En punto de las 21.35 horas de este 20 de enero, dio inicio el primer eclipse lunar de 2019, un fenómeno meteorológico que causó sensación en la población en el continente americano. Los mexicanos no se quedaron atrás. Desde su inicio y hasta alcanzar su plenitud a las 22.41 horas y finalizar a los 51 minutos de la madrugada de este lunes, la luna fue retratada infinidad de veces, capturas que inundaron las redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter fueron herramientas importantes que admiradores utilizaron para comunicar su sentir, su pensar y hasta deseos pedidos a la luna tan hermosa que decoraba el cielo la noche de anoche. El fenómeno conocido como luna de sangre o luna roja se produce cuando la Tierra se coloca entre nuestro satélite natural y el Sol. Dicha posición hace que una sombra oscurezca la luna y se vea de color rojizo. Para admirar una próxima luna roja, tendrán que pasar un par de años, pues especialistas prevén ser hasta 2021 cuando vuelva a darse un fenómeno así. Notimex.